Bueno, aquí nos encontramos en la comunidad agroproductiva de Boquerón. Esta comunidad tiene, en este sector, tiene 20 hectáreas, en la cual ellos tienen la necesidad de hacerle mantenimiento y extracción a este tapón para la conservación del agua, del preciado líquido para la producción agrícola. Aquí nos encontramos en esta comunidad con nuestros camaradas y compañeras que también nos han apoyado en las 12 ferias que hemos realizado gracias a la presidencia de CBG, Pedro Maldonado, y nuestro vicepresidente de Desarrollo Territorial, José Antonio Meléndez. Aquí nos encontramos cumpliendo con los compromisos asumidos por nuestro camarada José Antonio Meléndez en nuestras frotas de comunidad. Entonces, vinimos a inspeccionar para ampliar y mejorar este centro productivo. ¿Alguna palabra de salud? Gracias, camarada José Meléndez, por esta ayuda que necesitamos limpiarle el tapón para poder regar nuestra mata. Leales siempre, traidores nunca.